Soy argentino, estudié afuera y estudié economía y ciencias políticas. Esto lo pongo para que se den cuenta, no hay que ser ingeniero o artista para empezar en esta industria. A mí siempre me encantó, sobre todo, la fusión del arte y la ciencia y encontré en los videojuegos la disciplina perfecta para poder combinarlos. Y por otro lado, siempre tuve un poco de espíritu emprendedor. No empecé como emprendedor, realmente es un bicho que me picó más tarde habiendo empezado mi carrera, ahora les voy a contar cómo fue. Pero básicamente siempre tuve ganas de ser independiente y sobre todo ganas de poner mi granito de arena para mejorar el mundo. Hacer algo nuevo, un pequeño ecosistema que se trasladó en compañías donde se trabaja meritocráticamente y realmente donde uno puede crear industria también. Entonces, por eso es que me dediqué a emprender. Por ahora llevo 10 años en la industria de videojuegos. Empecé trabajando en banca de inversión y en la parte de bancos. Ahora les voy a contar una anécdota de esa época. Después trabajé, manejé un fondo de Venture Capital, llamada Penguin, que ahí tuve la oportunidad de trabajar con emprendedores de toda América Latina y ayudarlos a comenzar empresas. Esto fue en la primera burbuja.com, año 2000, 2001. Después cofundé con mi socio Tiburcio y Wenceslao Cazares, Guanaco Games, y fui su CEO. Y después fundé más recientemente Atacama y también soy su CEO actualmente. Bueno, y todo empieza un poco con... No se ve muy bien. La imagen no es perfecta, pero todo empieza con una anécdota de mi primer experiencia con la tecnología. Yo había estudiado, como les conté, ciencias políticas y economía. Después empecé a trabajar en un banco porque me interesaba esta oportunidad como de, de alguna manera, unir el talento latinoamericano con los mercados globales. Entonces, en el banco tuve la oportunidad de viajar por toda la región y conocer diferentes industrias. Y de repente, en una de esas cosas era el año 97. Hace exactamente 15 años me tocó proyectar los ingresos de una empresa telefónica de Brasil. Yo nunca había trabajado en telefonía, no conocía el tema. Y bueno, realmente los teléfonos se veían así en esa época. Son 15 años, pero se veían muy distintos. Y la anécdota es que, básicamente, hice un... Me acuerdo que tuvimos, no me acuerdo, un mes haciendo un modelo de proyecciones de ingresos. Que era un modelo súper complejo de Excel, con todo tipo de proyecciones y variables y estadísticas. Pero donde el 99% del modelo era básicamente la proyección de los ingresos de telefonía fija. Abajo, en chiquitito, aparecía una cosa que llamaba ingresos por telefonía en celulares. Y en esa época era irrelevante, era el 1 o 2%. Apenas sabíamos, hicimos una proyección como porcentaje de los ingresos de la telefonía fija. Y aún más abajo, había una línea que decía ingresos por data, digamos, data por celulares. Y se hablaba de que en un futuro íbamos a poder mirar el tiempo por un teléfono celular. Íbamos a poder mirar las noticias. Y realmente era ciencia ficción en ese momento. Era algo que nadie lo creía, ni nadie lo podía ver. Y obviamente no proyecté mi modelo muy sofisticado. No proyecté prácticamente ningún tipo de ingreso de ese estilo. Imagínense dónde estamos hoy. Todo el mundo con el smartphone en el bolsillo, jugando, sacando fotos, compartiendo videos, participando de redes sociales. Entonces, esto es como una anécdota, como primer punto de la charla, pensar. Imagínense lo que 15 años hicieron en la telefonía. Imagínense cómo vamos a estar de acá a 15 años. No intenten adivinarlo porque va a ser imposible, pero sí te da un poco de dimensión de cuán diferente va a ser nuestra relación con la tecnología y en particular con los videojuegos. La tecnología cambia muy rápido frente a nuestros ojos. Entonces, cada tanto está bueno parar y mirar hacia atrás y decir, wow, todo lo que cambió en estos años, ni me imagino el crecimiento exponencial que va a tener de cada futuro. Eso, digamos, es muy entusiasmante para todos nosotros que somos emprendedores. Y así estábamos un día con unos amigos jugando juegos de PlayStation 2, en particular juegos de fútbol. Y nos llamaba la atención acá de hacer la transición entre PlayStation y PlayStation 2. Y nos llamaba la atención cuán buenos estaban los juegos, cuán bien animados estaban, cuáles son las físicas, lo bien que funcionaba, gráficamente lo bonitos que eran. Y de repente nos agarró la curiosidad, ¿quién hace estos juegos? Estamos hablando del año 2001, no sabíamos de qué era el desarrollo de juegos, cómo se hacían estos juegos. Y cuando apretamos en el menú, hay un botón que dice credits, miramos los credits y vimos una cosa parecida a esta. Donde lo primero que vimos que era un montón de gente, habían todo tipo de nombres, todo tipo de nombres más extranjeros, claramente. No había ningún nombre, ningún Raúl Hernández, nada de eso. Eran toda gente extranjera y con cantidad de especializaciones muy particulares. Digamos, diseñadores de arte, diseñadores de user interface, ingenieros de herramientas, productores de música y sonido, productores generales. Bueno, dijimos, pucha, esto parece una película. Acá hay real empresas haciendo esto. Esto claramente no es lo que quizás nos hubiéramos imaginado, que como empezaron los videojuegos, que eran un par de amigos en un garage haciendo un juego, como empezaron en los años 80. Estos ya son realmente empresas. Y empezó ahí la primer un poco ilusión de, wow, quizás puede haber una oportunidad de crear, de entrar en este mercado. Al mismo tiempo eran empresas, se ven muy mal. Disculpen la gráfica. Si alguien me puede ayudar un poco con la gráfica ideal. Pero bueno, esto básicamente es un estudio de desarrollo de juegos que está lleno de gente, hay papeles por todos lados, hay muchos stickers, no se ven en la pared, donde la gente programa las tareas con metodología de Scrum. Pero así antes lo que me entusiasmaba eran equipos súper multidisciplinarios. Y eso a mí también me motivaba mucho para emprender en este espacio. Habían ingenieros, animadores y todo tenía como que concentrarse en un producto. No era desarrollo de software tradicional, ni tampoco era creación de una película o de un cartoon. Esto era realmente función entre arte y ciencia. Y al mismo tiempo, voy a hacer una breve pausa. ¿Me ayudarías un poco con las imágenes? Porque realmente está un poco baja la calidad. Hola, buenas tardes. Para los que están aquí presentes en la conferencia, voy a pasar un volante para que llenen sus datos. Y vamos a elegir uno de ellos para, por parte de Nazca Digital, van a dar una suite de Adobe 6. Entonces les encargo de que pongan todos sus datos. Bueno, continuo. Lamentablemente no se ve muy bien. Bueno, esta es una foto de un campo. Les cuento un poco lo que voy mostrando para que entiendan. Y lo que hicimos, miramos a Latinoamérica y dijimos, bueno, hay claramente empresas muy grandes y muy serias trabajando en esta industria. Son equipos multidisciplinarios, súper interesantes. ¿Y qué hay en América Latina? No hay nadie. Empezamos a mirar otros, digamos, quiénes eran estos estudios de videojuegos por internet. Y empezamos a ver que había estudios en lugares, obviamente, en las grandes capitales de los videojuegos y la tecnología, como Los Ángeles, San Francisco, Tokio, Londres. Pero también habían estudios en Austria, en Polonia, en Irlanda. En lugares que no tenían nada que envidiarle a un Bogotá, a un Santiago de Chile o a un Ciudad de México. Dijimos, ¿por qué es que no hay nadie en nuestra región haciendo esto de una manera seria y profesional? Talento tenemos, ¿no? Tenemos talento en los deportes, en el cine, en las artes. Talento sobra en la región. Lo que no había es nadie que estaba capitalizando ese talento para nuestra industria. Así que ahí comenzamos Guanaco Games con un gran catalizador. Que fue el lanzamiento de esto, que algunos lo reconocerán, otros no. Fue la primera Xbox. Ahí, para nosotros, esto fue un momento, digamos, súper importante. Porque vimos acá un montón de oportunidades que realmente nos hizo animarnos a hacer Guanaco. ¿Qué es lo que pasaba? Para nosotros, la Xbox representó varias cosas. Por un lado, representó que Microsoft entraba al mercado. Microsoft entraba big time, como dicen los gringos. Con mucha inversión, mucho foco. En ese momento, se estaba hablando del Home Entertainment System. Y Microsoft vendía esto y decía, este es el momento donde va a pasar la computadora de la oficina de papá al living de la casa. Y a través de acá vamos a transmitir toda nuestra música digital, nuestros videos digitales y sobre todo nuestros juegos. Entonces, era un claro demostración para mí de que se venía una gran movida hacia juegos de consola. Por otro lado, era Microsoft. Hasta ese momento, digamos, había un mercado de PC, de juegos de PC, que era muy difícil, con mucha piratería. Y consolas, que era lo que venía creciendo, está dominado por Nintendo y Sony. Dos empresas japonesas que no conocíamos, sobre tecnología que no conocíamos, que era realmente muy inaccesible para nosotros, argentinos, latinoamericanos. Pero esto era Microsoft. Entonces, nos imaginábamos que ahí adentro de ese bicho habría tecnología Microsoft, .NET, y cosas que, digamos, una base tecnológica que era muy común en otras aplicaciones en Latinoamérica. El latinoamericano conocía muy bien la tecnología Windows. Y por otro lado, Microsoft también nos daba el tema de que conocíamos gente que trabajaba en Microsoft. Microsoft tenía oficinas por toda la región. Conocíamos a alguna gente ahí, una que otra que estaba en Miami. Entonces, eso nos permitía decir, bueno, podemos ya tener acceso comercial, conocemos la tecnología, y además se viene algo grande. Y ahí nos animamos y empezamos Guanaco Games. Con la visión de hacer una empresa, la primera, ser pioneros en empresa latinoamericana para consolas. Y focalizados netamente en el mercado de afuera, básicamente en Estados Unidos. Empezamos Guanaco y no fue una carrera fácil de correr, fue una carrera de obstáculos. Pero por la foto la elegí porque esta es una carrera donde algunos saltaron, otros no, pero todos continuaron corriendo y con la cabeza mirando hacia adelante. Y realmente esto fue un poco una metáfora de lo que fue nuestra carrera de Guanaco. Guanaco, digamos, nosotros comenzamos con un pequeño prototipo, parecido a los chicos, digamos, una historia muy similar. Era un prototipo de un juego de fútbol y lo empezamos, como dijeron, maletineando, con todos los publishers grandes. La industria con las consolas tiene la particularidad de que, bueno, son tres, son Sony, Nintendo y Microsoft. Nosotros estamos muy focalizados en Microsoft. Básicamente te exigen trabajar con un publisher. Es imposible trabajar directo desde una empresa pequeña. Y por otro lado, sería muy difícil trabajar directo porque son juegos que son caros de financiar y es difícil para un startup financiarlo solo. Entonces empezamos a maletear con todos los publishers nuestro idea de juegos y nos bofetearon 500 veces. Nos dijeron, muy buena la idea, pero ustedes de dónde vienen, cuánta gente con experiencia tienen, cuántas veces han hecho esto. Y realmente no lo teníamos y tampoco queríamos, muchas veces nos recomendaron, contraten gente con experiencia que venga de Europa o Estados Unidos. Y no lo queríamos hacer intencionalmente porque no queríamos alguien de afuera que nos venga a explicar cómo hacer las cosas. Creíamos muchísimo en nuestro talento y dijimos, si hay que ir más lento, iremos más lento, pero vamos a generar nuestro propio conocimiento. Y bueno, entonces lo que pasó es que dijimos, ok, no podemos con solas al inicio, pero sabemos que hacia allá vamos. Entonces vamos a empezar de a poco. Empezamos trabajando en juegos online para PC, pero con distribución online. Y tuvimos dos o tres cosas que, digamos, en nuestra visión en esto de mirar hacia adelante, en esta metáfora, para nosotros fueron claves. Por un lado, trabajamos siempre en juegos de una calidad gráfica que podía ser comparable con las consolas. Eran siempre juegos 3D o siempre juegos 3D. Y siempre tenía un poco la intención de que si el juego, en vez de mirarlo en un monitor, lo enchufamos a una televisión, nadie sabía que estaba corriendo sobre una PC. Podría ser visto como un juego, experimentado como un juego de consola. Queríamos esa calidad gráfica que sabíamos que eventualmente nos iba a en algún momento a abrir puertas a hacer juegos de consolas con estos famosos publishers. En segunda instancia siempre hacíamos juegos para afuera, para Estados Unidos. Estuvimos, éramos un poco raros, una empresa de videojuegos chilena, el año 2002, 2003. Realmente no había prácticamente nadie haciendo eso. Entonces nos empezaron a surgir una que otra oportunidad de hacer juegos para Chile, para la región, México, Brasil, etc. Y casi siempre o siempre dijimos que no. Sabemos una sola excepción para algo muy particular. Pero siempre dijimos que no porque no queríamos tener un poco el estereotipo de la empresa latinoamericana. Queríamos saber que nosotros hacemos juegos para afuera y nuestros juegos tienen que ser aceptados y consumidos por el usuario mundial. Tanto como el latinoamericano, pero mundial. Porque hay un tema de percepción, digamos, que si no Microsoft o los publishers nos iban a poner como en otro... Sí, absolutamente de una manera injusta nos iban a poner en otro tipo de caja. Entonces siempre juegos para... Cualidad de consolas, juegos para afuera y juegos retail. A lo que me refiero es tratamos de hacer lo mínimo y necesario, prácticamente nada, de Adware Games. Adware Games, para los que no saben, son juegos que generalmente son financiados y encargados por marcas. Que básicamente tienen como finalidad promocionar una marca. Coca-Cola, McDonald's, Chrysler, la que sea. Nosotros queríamos hacer juegos retail. ¿Por qué? Porque eran juegos que la gente iba a tener que pagar para comprarlos. Entonces ahí estaba, digamos, ahí vamos a ver si realmente estaban haciendo juegos divertidos o no. Más que promocionar una marca, queríamos hacer juegos de diversión. Y bueno, así fue como fueron pasando los años. Fuimos haciendo cada vez juegos de más calidad. De a poquito, como los chicos contaban, orgánicamente creciendo. Nada, muy loco. Pero por suerte, digamos, gracias a que cobrábamos por Work for Hire, por encargo de juegos, íbamos teniendo un poquito de ganancias y eso lo invertíamos en seguir creciendo el estudio. Y en un momento llegó la Xbox 360. Y la Xbox 360 nos llegó en un momento crítico de la empresa. Era mediado, fin del 2005. Y nosotros habíamos venido haciendo un juego muy grande para THQ, que era un publisher muy grande en ese momento. Ahora no son tanto. Y Nickelodeon. Y era un proyecto que había tomado así ante toda la empresa a desarrollarlo. Y contando con una relación que pensamos que era el primero de muchos proyectos que íbamos a hacer con ellos. Y como muchas veces pasa, nunca renovaron, no les importamos. Dijeron, no va a haber nuevos proyectos. Y nos encontramos en un lugar donde teníamos tres meses de plata, un equipo de veintipico de personas. Dijimos, Dios mío, ¿qué hacemos? Por suerte, ya llegamos como cuatro años trabajando juntos y teníamos ingenieros de altísima calidad y diseñadores de muy buena calidad. Y entonces desempolvamos el DevKit de Xbox que teníamos de hacía varios años. Dijimos, hagamos un prototipo con una idea propia y tratemos finalmente de entrar a la consola. O sea, quizás ya habíamos hecho unos 10, 12 juegos, quizás ahora sí lograremos que alguien nos compre la idea. Y así fue. Hicimos un prototipo, lo maleteamos de vuelta y esa vez a la segunda o tercera reunión, o menos aún, nos lo compraron. Ese juego terminó siendo Assault Heroes. Assault Heroes fue nuestro juego, nuestro best seller. Y nuestro primer juego de consola fue en la primera generación de Xbox Live Arcade. Y tuvo un hito que para nosotros fue muy importante, además de vender mucho, fue que ganó Game of the Year 2006 en Xbox Live Arcade. Que es un poco de IGN, es un poco los Oscars de los juegos para nuestra categoría, desde ya. Entonces, en ese momento pasó todo muy rápido y dijimos, wow, ¿cómo capitalizamos todo lo que venimos haciendo? Finalmente estamos en consolas, hicimos juegos retail de calidad, inclusive con IP propio, y ganamos Game of the Year. Ya somos un global player, ya entramos, digamos, se dio la visión que queríamos hacer hacia 5 años. Como parte de ese éxito, Vivendi Games, un publisher, igual que tantos otros que hemos tratado tantos años de convencer que apuesten nuestros proyectos, y nos decían que no, ni bien vino el primer éxito, nos quisieron comprar y bueno, y Vivendi Games finalmente adquirió Guanaco. Luego Vivendi, la historia que Vivendi se fusionó con Activision y la vendieron a la empresa, la compradora Behavior. Esa empresa hoy sigue funcionando en Santiago de Chile, se llama Behavior Santiago, tiene unas 60, 70 personas, y sigue haciendo juegos de Live Arcade, de Wii, etc. PlayStation 3 Network. Esa fue mi primera experiencia creando estudios de juegos. La segunda empezó, no se ve tan bien, es una ovejita. Cuando ya habíamos salido de Vivendi, yo me tomé un tiempo fuera, nació mi hijo, y me empezó a volver las ganas de emprender y las ganas de formar empresas y generar impacto, de repente vi esta ovejita. Esta ovejita, para los que no la reconocen, es la ovejita de Farmville. Y para mí esto representó un segundo, tal cual como cuando vimos el lanzamiento de la Xbox, representó un segundo quiebre en la industria, donde vi una oportunidad enorme para emprender. Yo venía siguiendo particularmente la evolución de los juegos, de ser productos a servicios, que había comenzado en Corea y en China, con estos famosos free-to-play games, que ahora se los llama gente social games o free-to-play games. Que básicamente la industria empieza a cambiar, donde antes los juegos uno los lanzaba, inclusive cuando los que hacíamos en Guanaco, uno los desarrollaba durante 6 a 12 meses, los lanzabas y después básicamente el producto ya estaba entregado al público. Después uno más o menos tenía un metacritic, digamos básicamente reviews de juegos, veías lo que decían los críticos especializados, pero no había ninguna interacción con el usuario, ni mucho que uno pueda hacer para potenciar al juego, más allá del marketing que ponía generalmente el publisher. Con la nueva disyuntiva y el nuevo modelo de negocios de free-to-play games, lo que empieza a ocurrir es que estos son juegos que son básicamente de 100% online, donde viven online. El jugador juega en el paciente, están todo el día corriendo en tus servidores. Entonces uno tiene control absoluto del juego y el juego uno lo lanza rápido, lo lanza lo que generalmente se llama un MVP o Minimum Viable Product, y después lo empezás a iterar y lo empezás a agrandar. Y no de una manera que uno se había imaginado cuando empezaba, es en base a lo que te van diciendo los usuarios. Y esto nos parecía muy interesante porque podíamos crear una empresa que se llamaba Atacama Labs. Entonces decidimos volver a tirarnos a la pileta, a la piscina, y volver a emprender y crear una empresa que pueda no solo desarrollar juegos, sino tener una relación directa con nuestros usuarios. Y desde la concepción del juego hasta la monetización, community management, como están tratando de hacer los chicos que expusieron antes. Así creamos Atacama Labs, Atacama Labs la creamos en fin del 2009, inicio del 2010, con la visión de hacer de vuelta una empresa líder en América Latina, un estudio de juegos en social games, y en este espacio de free to play games. Otra cosa que me olvidé mencionar, lo que claramente habíamos visto en Farmville, en la ovejita, es que era un poco la materialización de esta tendencia que venía saliendo de Asia, de free to play games, digamos, básicamente a través de Facebook, cómo se potenció. Facebook realmente lo que hizo fue potenciar algo que se venía a venir. Entonces, yo que venía siguiendo la industria, mucha gente decía, ah, que son estas ovejitas de comprar el tractor rojo, esto le hinchaba mucho. Yo me di cuenta que era realmente un cambio en disyuntiva y un cambio en la industria. Y cuando logramos hacer Atacama, realmente entramos un poquito tarde. Esto ya era fin del 2009, ya empezaban a haber casos de éxito, como Zinga, como Play, Don't Play Fish. Pero igual decidimos, la verdad que la tendencia, la ola es tan grande, que no sé a dónde nos llevará, pero es una ola donde nos tenemos que subir porque acá va a cambiar absolutamente la industria. Y es una industria de, en ese momento era de 10 mil millones de dólares, la industria de juegos tradicionales. Y si uno cree que como mínimo iba, a través de los juegos sociales, iba a duplicar, iba a llegar a 10 billones o inclusive crecer. Dijimos, esto está todo por delante. En ese momento era como mucho un billón de dólares, la industria de juegos sociales. Entonces, esto va a crecer a 10 o probablemente a 20 o 30 veces. Entonces, ahí es que entramos. Empezamos lanzando un juego que se llamaba Terranova. Terranova fue un juego de Facebook, que era la plataforma del momento. Lo logramos hacer andar. Era como una nueva visión sobre el juego de farming. Lo tratamos de hacer más interesante, con una historia, mejor calidad gráfica. No funcionó muy bien. Por suerte, tuvimos el apoyo de Mente. Es una empresa colombiana que nos ayudó a lanzarlo en Brasil. Llevamos a tener bastante tráfico, pero realmente el juego no monetizaba. Y los usuarios se iban muy rápido. Entonces, no fue un gran éxito. Después lanzamos otro juego llamado Little Cave Hero, que era un juego mucho más del estilo que nos gusta a nosotros. Un juego retro, con mucha mecánica social. Pero un juego de, básicamente, un RPG muy simple. Un role playing game muy sencillo. Hecho para una audiencia mucho más gamer, ¿no? Y más adulta, etcétera. El primer juego de Terranova había sido para una audiencia de mujeres. Lo que estaba más en Facebook. La soccer mom, que la llaman los americanos. Nosotros, este era un juego más para jóvenes, hombres y mujeres. Pero más gamers y más jóvenes. Pero lo que nos empezamos a dar cuenta es que el lanzamiento de los juegos, mientras que en Guanaco había sido un fin en sí mismo, acá era el inicio nomás. Era el inicio de la carrera. Que realmente detrás de estos juegos había una enorme matriz de números. Y que teníamos que aprender un montón sobre cómo operar estos juegos. Uno los lanzaba, pero eso era recién en el inicio. Entonces, teníamos que empezar a medir cosas como la retención de los usuarios, que es básicamente cuánto vuelve el usuario una vez que instaló el juego. El engagement, que se llama. Que es básicamente cuántas veces por día viene y cuántos minutos pasa jugando el juego. Desde ya, la monetización. ¿Cuánto me deja cada usuario y qué porcentaje de los usuarios me paga? Estos juegos con Sia Gina son juegos gratis. Aproximadamente entre el 1 y el 3. A veces el 5% de los usuarios pagan. Entonces, hay que realmente maximizar, concentrarse en ellos y tratar de que compren lo más posible y la mayor cantidad de veces posible. Temas como adquisición de usuarios. Que van desde adquisición viral de usuarios. Cómo hacer que los usuarios inviten a sus amigos y que muchos amigos respondan instalándole la aplicación. Hasta adquisición de usuarios a través de marketing. Cómo comprar eficientemente usuarios y medir qué tipo de usuarios realmente están performing en tu juego. Este es un juego que le está gustando a los hombres o a las mujeres. De qué edades, de qué países, los que vienen atrás de qué canal. Me funcionan mejor los orgánicos, me funcionan mejor los virales, me funcionan mejor los que voy comprando. Y empezar a entender eso para ir iterando, iterando el juego. Después mirar dentro del juego. ¿Dónde va la gente? ¿Se queda trabada en algún momento? ¿No entiende de qué va la cosa? ¿No entiende? Quizás hay un botón que nunca lo cliquean porque está medio escondido. No llegan nunca hasta a X nivel. Y uno, gracias a todas esas métricas que vas mirando, vas modificando el juego en tiempo real. El usuario ni se da cuenta. Pero todos los días los juegos van cambiando. Los parámetros del juego, que es la curva de dificultad. Vas creando contenido nuevo. Vas cambiando el famoso tutorial, que son los primeros pasos que uno pone en el juego para enseñarle a la gente a jugarlo. Y todo eso es parte de la operación del juego y esta gran matriz que está por debajo de los juegos. Es súper complicado. Súper complicado. Pero sabíamos que en algún momento íbamos a ser grandes expertos en esto, que era un tema de seguir intentando. Lo que pasó en ese momento fue que Facebook, realmente ahí ya la consideraba, estamos hablando de inicio del 2011. Ya había pasado como un año y medio de estar trabajando. Y nos hemos dado cuenta que Facebook estaba realmente muy consolidada. Zynga estaba muy, muy grande. Playdom la había adquirido Disney. Playfish la había adquirido Electronic Arts. Y lo que esto quería decir es que venían con presupuestos monstruosos de adquisición de usuarios. Y al mismo tiempo, lo que pasó es que Facebook se cansó que la gente diga, esto es muy spammy. ¿Se acuerdan? Al inicio de Facebook, hace tres años, todo el mundo te estaba recomendando, dale leche a mi vaca, cómprame mi tractor, alimentá a mi vampiro. Y se volvió muy pesado. Entonces, Facebook empezó a limitar mucho los canales virales que tenían las aplicaciones para crecer. Entonces, con los canales virales muy limitados por Facebook y con grandes empresas multinacionales entrando con monstruosos presupuestos de marketing que alzaban muchísimo el costo de adquisición de usuarios, dijimos, esto realmente estamos en problema. Tengo que pensar hacia dónde más podemos ir porque Facebook es una plataforma que a nosotros realmente ya no nos rinde la inversión y es demasiado riesgoso continuar en esta. Entonces, lo que hicimos fue mirar a qué está pasando en móviles. Y bueno, este es un screenshot que saqué hace poco y lo saqué porque estas son las 20 aplicaciones en Estados Unidos que más facturan dentro de todas las aplicaciones que hay en iPhone. Deben ser no sé cuántas, deben ser al menos 500.000. De las 20 que más facturan, ese día, esto va cambiando todos los días, pero básicamente lo que les voy a decir no cambia, que es que de las 20, 18 son juegos. Hay solo dos que no son juegos. Entonces, lo que me di cuenta es, pucha, estos teléfonos más que teléfonos son mini, son las nuevas consolas de juegos. La gente habla y hace un montón de otras cosas, pero ¿en qué gasta la plata? Están gastando la plata y el tiempo también, pero sobre todo la plata haciendo juegos. Entonces, nos dimos cuenta, hacia acá tenemos que ir. Era una realidad un poco distinta a la de Facebook. Para acá no existe el Facebook donde la gente va entrando. Lanzar una aplicación en mobile, volvés a hacer uno en 500.000 aplicaciones. Entonces, es muy difícil competir. Y no teníamos realmente experiencia. Entonces, empezamos buscando algún partner que nos ayude un poco con tecnología y con know-how. Y empezamos trabajando con NG Moco, que es una empresa que es parte del grupo DNA, que ahora voy a charlar un ratito más de quién es DNA. Un grupo japonés muy, muy exitoso en social games. Y empezamos a trabajar con ellos en un par de proyectos. Y al poco tiempo se dieron cuenta que teníamos un montón de valor, que trabajamos súper duro y la verdad que nos dio un par de proyectos imposibles y que los logramos sacar gracias a nuestros inmensos ingenieros y equipo de producción. Y bueno, dijeron, bueno, pucha, esta gente en Chile trabaja súper bien y nos hicieron una nueva oferta de compra. Una nueva, digo, una oferta de compra. La misma experiencia que habíamos tenido en Guanaco, pero esta vez con Atacama Labs. Y decidimos tomarla porque dijimos, la verdad es que esto sí que es un ambiente súper nuevo, mobile no lo conocíamos. Están muy, muy competitivos, están metiendo jugadores muy, muy grandes. Y realmente para ser independientes, queríamos, digamos, dijimos, mejor estar de la mano de un enorme grupo japonés que nos va a ayudar realmente a ser una empresa de alto impacto. Esto es Atacama Hoy. Se ve muy poco, pero ahí hay como unas 70 personas. Como les contaba, Atacama es parte del grupo DNA. Y hago un breve paréntesis. DNA es una empresa japonesa. Son básicamente dueños del 50%. El otro 50% lo tiene Gris, que quizás ya la conocen. DNA tiene el 50% del mercado japonés en social gaming. Y en el año 2010 deciden salir a expandirse por el mundo. Crean divisiones en China y Corea. Y para dominar, digamos, o para entrar al mercado americano, que es toda América y europeo, adquieren NG Moco, que era un startup muy exitoso de San Francisco. Y después, a través de NG Moco, empiezan a adquirir diferentes estudios. En Holanda, en Nueva York. Y así adquirieron Atacama. Gracias a ellos venimos creciendo un montón. Atacama hace un año tenía unas 25 personas. Hoy somos casi 70, así que casi 3 veces. Y con el apoyo de DNA, lo cual nos hace, digamos, una empresa con una solidez financiera muy importante. DNA gana muchísima plata. Es una empresa pública, gana como 400 millones de dólares por año. Pero todos en Japón. Entonces, el gran desafío que tienen ahora es que acá en el 2014, gran parte de sus ganancias vengan de afuera. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Y Atacama es un componente fundamental de esa estrategia. De que poder realmente crear un negocio enorme de social games mobile en Japón. Fuera de Japón. Nosotros lo que hacemos son dos cosas. Hacemos juegos propios. Pero también tenemos una plataforma que se llama Movagi. Que aceptamos third party. Aceptamos desarrolladores independientes. Que somos un poquito como un Facebook. Pero específicamente para juegos. Y específicamente para móviles. Donde aceptamos que otros desarrolladores vengan. Y los ayudamos en el desarrollo del juego. Pero sobre todo, digamos, en la promoción de los mismos. Atacama en particular. Eso es un poquito de DNA. Atacama en particular. Estoy súper orgulloso. Sigue creciendo muy exitosamente. Fuimos seleccionados hace pocos meses como la sexta mejor empresa para trabajar en Chile. Ojalá que este año seamos top five. Estamos creando IP propio. El último fue Galaxy Assault. Que es un juego en Android. Pronto, probablemente ya en un par de semanas va a salir en iPhone también. Y estamos a punto de empezar nuestro propio, nuestro nuevo desarrollo de IP propio. Además colaboramos con diferentes estudios de la organización. Con estudios en Suecia, en San Francisco, etc. Corea, Japón y China. Así que tenemos un equipo, digamos, apoyando diferentes juegos. Y también haciendo juegos propios desde Atacama. Así que eso es Atacama hoy. Pequeño, ya para ir concluyendo, pequeño aviso. Digamos, feliz de responder cualquier pregunta. Nosotros seguimos creciendo y seguimos contratando gente, pero basados en Chile. Y acá un poco hago, digamos, estas son mis dos historias de emprendimiento de mis dos empresas. Y acá, para concluir, tengo dos o tres más imágenes para dejarles algunos pensamientos al final. Este es una línea de los últimos 10 años donde yo ven comprendiendo. Yo empecé Guanaco en el 2002, hoy estamos al 2012. Y un poco lo que le quería mostrar es en resumidas cuentas, porque hay mucho más que esto. Es todos los cambios de plataformas que hubieron en estos años. Cuando yo empecé, se ve muy poco, así que disculpen, pero yo les voy traduciendo. Tenemos la PlayStation 2 y la Xbox. Después salió la Wii, con un montón de oportunidades a través de los nuevos controles. Después salió la Xbox 360 y la PlayStation 3, con un montón de oportunidades online. Por eso nosotros hicimos a Soul Heroes, de distribución online. Después, en el 2008, nació Facebook, como una nueva plataforma de gaming. En el 2010, nació iOS, con un montón de oportunidades para un montón de empresas que nacieron, como en Chimoco, en la generación móvil, atadas al iPhone. Y ahora está naciendo Android, realmente muy, muy fuerte. ¿Qué vendrá después? No tengo idea, pero va a venir un montón de nuevos cambios. Eso se los aseguro. Estos 10 últimos años, hubieron un montón de oportunidades de entrar al mercado con cada una de estas. Y hubieron, de vuelta, este es un resumen, digamos, que hago yo. Pero también hubieron un montón de otros cambios en modelos de negocios, en un montón de otras cosas, de tecnologías, de 3D, 2D, etcétera. Pero, así antes, la idea de que esta industria es muy generosa con el emprendedor. Porque es una industria durísima, muy complicada, pero al mismo tiempo, como cualquier industria, digamos, pero al mismo tiempo muy generosa con el emprendedor porque está todo el tiempo cambiando la regla del juego y eso crea nuevas oportunidades de negocio. Así que, en ese sentido, invita a emprender, invita a ser creativo y a hacer las cosas bien. Y en ese punto, quería concluir, este es mi anteúltimo slide, con una imagen de un equipo. Esta imagen me encanta porque es un equipo. Para mí, en todo emprendimiento, y lo hablaron un poco Alejandro también antes, está todo basado en el equipo. El equipo más íntimo que tiene un fundador de una empresa es tu cofundador y tus mentores. En mi caso, tuve muchísima suerte de contar con dos personas extraordinarias. Mi socio, Partner in Crime, como dicen en Estados Unidos, es Tiburcio de la Cárcoba. Con él hice todas estas empresas que conté, todas las anécdotas que le conté, fueron en conjunto, y mi mentor fue Wences Casares, que es un emprendedor super visionario argentino, creador en su momento de Patagon.com, y ahora un emprendedor muy exitoso en Silicon Valley. Y él fue un poco mi mentor y me empezó a ayudar desde el inicio de la idea de Guanaco. Ese es el círculo más íntimo. Y también es súper importante la gente que uno contrata y el equipo menos íntimo. Es fundamental. Realmente en Silicon Valley hay una frase, disculpen mi Spanglish, que lo odio, pero es que A-players bring A-players. Que quiere decir que la gente excepcional trae gente excepcional. Y realmente, digamos, alguien que es muy motivado, muy comprometido, muy ambicioso, que aprende rápido, que es meritocrático, que comparte el conocimiento, que es un team player, a esa gente le gusta traer gente igual que ellos. Y generalmente lo que pasa es que si uno comienza con talento de ese alto calibre, la empresa solo va a seguir o excelente o más aún, extraordinariamente. Va a ir para arriba siempre. En cambio, un B-player trae C-players. Porque alguien que es más mediocre, más vago, más egoísta, menos comprometido, realmente se ve amenazado por alguien excepcional. Entonces cuando tiene que traer a alguien en la compañía, va a traer gente igual o medio persona. Entonces una empresa que tiene B-players va a tender hacia abajo. Y la poca gente que quizás tenés más motivada tampoco va a querer trabajar con B-players, así que se te va a ir yendo. Entonces esto es para mí, por lejos, lo más difícil de emprender, que es poder tener un grupo extraordinario y comprometido y poder liderarlo, convocarlo, contratarlo, sacarle lo mejor que tienen, potenciarlo. Como todos sabemos en América Latina, en ningún país, ninguna de estas empresas que yo les conté, se formó con gente que ya venía con mucho conocimiento previo. Si estamos todos aprendiendo en el camino, pero hay gente que aprende muy rápidamente, gente que no tanto. Entonces hay que saber un poco fomentar al que aprende rápido, ayudar al que no aprende mucho, al que no aprende nada, decirle muchas gracias, pero ahí está la puerta. Y realmente motivar a este equipo y sacarle lo mejor que tienen. Y ojalá siempre contratar gente mejor que uno. Decir, wow, estar siempre maravillado con la gente que uno contrata. Por lejos es lo más difícil para hacer, no creen que yo, digamos, yo tuve muchísima, muchísima suerte en poder hacerlo. Y contar, sobre todo en mi círculo más cercano, un cofundador maravilloso y un mentor extraordinario también. Y que también a través de ello fuimos realmente convocando a gente excepcional en todos los ámbitos, en cualquier ámbito que uno trabaje. En ingeniería, en animación, arte, manejo de proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es como el gran, gran desafío y un poco para mí la variable del éxito en emprender. Y los dejo con una bola de cristal, ¿no? La bola de cristal es para mirar al futuro. Uno trata de adivinar qué va a venir. Recordando mi anécdota del teléfono del 97, ese teléfono que hoy parece arcaico, te das cuenta cómo es imposible en la tecnología predecir el futuro, saber qué es lo que va a pasar. En videojuegos, quién sabe lo que va a pasar en estos años. Pero lo que sí es posible es ser parte del futuro, hacerlo. Y eso es emprender, es ser parte del futuro. Entonces, en esto los dejo, los convoco, los animo, los impulso a que realmente sean emprendedores en la vida. Ser emprendedor puede querer decir fundar una empresa, tuve la suerte que me tocó hacer. Pero también puede ser sumarse a un startup. Acá había casos de startups maravillosos y seguro que hay muchos más en Colombia y en la región, sumarse a startups y ser un agente de cambio. También puede ser hacerlo desde otra institución. Si uno trabaja en un ministerio, en una universidad, ser un agente de cambio. No tomar el status quo como tal y tratar de mejorar las cosas, estar comprometido con lo que uno hace y dar todo por uno. Así que un poco con eso los dejo, invitándolos a que sean parte de crear el futuro. Gracias.